¡Hola mis hermosos! ¡Buenos días! Y bueno pues hoy estamos aquí con todos los Elf on the Shelf Y también tenemos a todos los Elf Pets Tenemos a Cookie, que es mi venadito Tenemos a Coco, que es el fox, the Arctic fox Y tenemos a Choco, que es el perrito San Bernardo ¡Vean qué bonito está! ¡Me encanta el perrito San Bernardo! ¡Vean está todo gordito! ¡Súper cute! ¡Me encanta! Y vean, él tiene esto así ¡Está precioso! ¡Me encanta! ¡Me encanta Choco! Y bueno, como les digo, este es Choco, este es Coco y este es Cookie Entonces bueno, ellos son los tres y estoy viendo algo allá atrás ¡Vean eso! Un regalo para Choco Choco, tenemos un regalo para ti ¡Vean! ¡Oh, lo está oliendo! Choco, no es comida Vean, tenemos esto para Coco Este viene siendo el Elf on the Shelf Christmas Tradition Y es la ropita para Choco Es la ropita pijama para, dice ¡Playful Puppy PJs! Dice, let's receive special attention Dice, Santa's instruction Las instrucciones de Santa Todos los Elf Pets San Bernardo les encanta recibir atención especial Así que enséñales cuánto los quieres Dice, teniéndolos con... Muy calientitos Acurrucados Con este... Con esta súper padre... Pijama Así que sí Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy ¡Vean! Se va a ver muy bonito Así que bueno Vamos a estar abriendo esta pijama Para regalársela a Choco Para que él se siente especial Porque dice Santa Que a él le gusta sentirse especial y querido Así que bueno Pues vamos a abrir esto Y vamos a ver Creo que voy a ocupar tijeras Porque no me puedo abrir Ahí está Ya acabamos Ok Estas son instrucciones de Santa Que tenemos que atender a nuestras mascotitas Entonces bueno Vean ahí está Choco Vean qué bonito Viene el sombrerito El gorrito Y viene también la pijamita Para que se mantenga calientito Y pues vamos a abrirlo Ahí está Vean es así Dice aquí Elf Pets Es este... Como de este como... Todo cuadradito Tiene las mangas Y la orillita de abajo en verde Y tiene la orillita de la manga en rojo Y bueno aquí En la parte de adentro Pues trae su etiquetita Pero sí Acá es donde dice Elf Pets Y luego esta es la gorrita Vamos a quitarle los piquitos Esos también Porque tengo muchos piquitos He hecho este Ahí está Vean esta es la gorrita Y vean trae para que saque sus orejas ¡Qué bonito! Así que bueno Vamos a estarlo vistiendo Voy a bajar un poquito la cámara Y bueno Vamos a vestirlo Vamos a sacar su patita por aquí Y la otra patita por acá Se lo subimos Y vamos a hacer así Tiene que estar por debajo de este blanco Porque su blanco es como su Su marquita de elfo Su Cuellito de elfo ¡Vean qué bonito! ¡Ay! Se ve precioso Y bueno Ahora vamos a ponerle su gorrito Y tenemos que sacarle las orejitas por aquí Eso es para que se le detenga Pero aparte para que nos pueda escuchar Supongo yo Ahora el otro lado ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Se ve súper lindo! ¡Vean eso! ¡Oh my goodness! ¡Eso es muy bonito! ¡Me encanta cómo se ve! ¡Chócate! ¡Ves precioso! ¡Vean! ¡Le queda perfecto! ¡Oh my goodness! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Vean! Aquí trae el elf ¿Se ven visto? Acá dice elf pets ¡Oh I love it! ¡Está precioso! ¡Vean! ¡Está bailando! ¡Creo que aprueba! ¡Creo que le gustó! ¡Súper cute! ¡Oh oh! ¡Vean! Cookie como que lo está viendo Como diciendo ¿Por qué a mí no me dieron unas pijamas? Coco Eso no es lindo Un abrazo ¡Ah! Y un abrazo a A Coco también ¡Súper cute! Pero bueno Espero que les haya gustado este video Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos abrazos Muchos abrazos Titino ¿Por qué te escondes? Titino Titino me encanta Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Cuídense mucho mis hermosos Bye Y Merry Christmas Déjenme comentarios A Choco Diciéndole cómo se ve Se ve súper lindo ¿Verdad? Déjenme comentarios Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos